¿Delatarías a tu hermano si lo vieras cometiendo un delito? Yo sí. Ay, sí. Sí, qué pregunta tan difícil, pero... Pues, está cañón. No sé, ¡no sé! Dependiendo, dependiendo de qué delito, y dependiendo de la situación, y ver cómo se puede solucionar. Yo creo que eso es como lo principal, ¿no? Ver qué se puede hacer y si... Dependiendo del delito, si cometió algo muy, muy fuerte, pues... Pues, sí. ¿Alguna vez te has agarrado a los golpes en la calle? Sí. Sí, sí, pues... De chiquito más que nada, ya ahora ya... Ya ahora los guamazos son más duros. Entonces ya... Pues ya no, obviamente no, no. Tratas de evitar todo eso, pero... De chiquito sí, que las canicas, que jugando fútbol... Ya sabes, esas cosas.